El grupo de niños, niñas, adolescentes y juventudes junto a CEPAL, FAO y otras agencias de Naciones Unidas llevaron a cabo en Santiago de Chile el Foro de Niños, Niñas, Adolescentes y Juventudes de América Latina y el Caribe 2030. El evento contó con la participación de Mario Lubetkin, subdirector general y representante regional de la FAO y otras autoridades de Naciones Unidas, y reunió a líderes juveniles de toda la región para debatir y diseñar estrategias hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La agenda del foro incluyó talleres, debates estratégicos y sesiones de planificación que abordaron temas críticos como el hambre cero y la acción por el clima. Con estos encuentros, el foro se consolidará como una plataforma significativa para el diálogo y la acción, garantizando que las voces de los jóvenes sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones a nivel global para acelerar el logro de la Agenda 2030. De esta manera se erige como un catalizador para impulsar cambios, promoviendo un futuro más justo y sostenible para todos y todas, asegurando que nadie se quede atrás.